muy buenas chicos y chicas qué tal cómo están espero que se dé lo mejor yo les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez de la cuarta parte de ándate creo que sí que la cuarta parte pues continuamos con la historia del vídeo anterior que vamos aquí ya creo que llegando ya habíamos conocido sanz qué coño hay aquí hay una caña de pescar clavada en la tierra recoges el sedal sí todo lo que ha enganchado son fotos de monstruos de espectro raro llámame aquí tiene mi número decides no llamar y vuelves el sedal al agua ok que hay aquí usar la caja pues guante duro no sé qué me sirve así que no no lo creo que es de un ol pues perdón laos de papayros pues como estaba diciendo sobre un dain sabes lo que ha hecho frío creo que eso es una roca ah oye que delante la roca oh dios mío eso es un humano sí hay que retrasados por favor oh dios mío por fin lo han conseguido un deima voy a ser ser tan popular 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 y lo papyrus papyrus humano no pasarás de esta área yo el papyrus te detendré entonces te capturaré se te enviará a la capital entonces entonces no sé bien qué viene después en cualquier caso continúa solo si te atreves bueno eso es eso ha ido bien tú tranquilo chaval yo te cubre la columna vertebral tenemos como bueno continuamos esta pendejada barata la primera pelea de snowdride revolvedad pues actuar chiste hace un machista sobre hielo jajaja buen intento qué carajos es su carne amarga no sé no sé ni qué estoy haciendo la verdad chiste diga hace un machista sobre hielo hielo jaja buen intento entonces qué coño hago no no me cago la primera comida al día primero comió el día que mami reír no sé no sé no sé no sé no sé qué coño tengo que hacer no sé qué coño tengo que hacer jaja jaja molestar chiste reír descripción no sé no sé qué coño oye qué perro más raro se ha movido algo era mi imaginación solo puede ver cosas que se mueven si algo así se ha movido por ejemplo un humano me asegura de que nunca más se vuelva a mover todo bloquea el camino actuar loco acariciar tú estás fichando tus movimientos no me das un pelo cuando se oh todo no puedes encontrar nada acariciar has acariciado a lobo qué he sido tocado acariciado 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 acariciar jeje lo puedo donar puedo donar CRP y 30 de oro pues bueno algo acariciado algo no sé está no sé qué voy a necesitar unos aperitivos para superar esto qué penes alguien está jugando a aperitivos para ver en serio qué hola Sans oye es lo importante que debes recordar mi hermano tiene un ataque muy especial si es un ataque azul no te muevas y no te hará daño te daré un consejo para que lo tengas en cuenta imagina una señal de stop cuando veas una te paras ¿verdad? esas señales son rojas así que debes imaginar una señal de stop azul simple ¿verdad? al luchar piensa en señal de stop azules norte hielo sur hielo oeste hielo este pueblo es Nodin y hielo ¿y ustedes? ¿qué coño hay aquí? hola soy muñeco de nieve quiero ver el mundo pero no puedo moverme si fueras tan amable viajero por favor toma un trozo de mí y llévatelo lejos ¿sí? mientras se coma ¿sí? has conseguido el trozo del muñeco de nieve pues bueno me perro vampiro eres muy eres muy vago pásate la noche echándote una siesta creo que esos son los que llama dormir excusas excusas ojo el humano ha llegado mi hermano y yo hemos creado algunos puzzles para poder detenerte creo que de ese no sé qué bastante intenso pues verás este es el laberinto electricidad invisible cuando toques la pared de este laberinto este hombre administrará una descarga ¿te parece divertido? ¿por qué? vale chico la bomba está saliendo una mierda pero no importa la cantidad de diversión que tal vez tengas creo que será más bien pequeña vale ya puedes avanzar algo así la ostra ¿sans? ¿qué has hecho? creo que el humano tiene que sujetar el orbe oh vale gracias por mostrarme el camino suelta por favor gracias por mostrarme el camino papyrus se lo agradezco gracias papay mierda si por favor lo truco te gracias papay eres increíble caracol escurridizo lo has resuelto muy fácilmente demasiado sin embargo el siguiente puzzle no será tan fácil lo ha diseñado mi hermano sans seguro que desconcertará yo sé que a mí sí jejeje oye gracias parece que mi hermano se lo está pasando bien ¿has visto ese traje raro que llevas puesto? lo hicimos hace unas cuantas semanas para una fiesta de frases es lo único que se pone desde entonces no para llamar llamando su cuerpo en en combate tío a que mi hermano mola a que mola que tío hola porque tengo caralada no entiende por qué no vendo nada hace tiempo perfectamente para tomar algo frío oh un cliente hola te pensé algo de heladito ese es el apretido congelado que caldea tu corazón por solo es 15 euros de sí por no despreciar super genial ah bla 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 no chao no no quiero nada no bien entonces dile a tus amigos que hay helado en medio del bosque eso sueña ¿verdad? eso suena muy pedófilo por lo menos un poco pedófilo no sé no suena pedófilo hermano no quiero ni ir allá así que no quiero hablar con Sans porque me cae mal de hecho me cae super bien pero igual me piro chao hermano humano espero que esté listo para Sans ¿dónde está el puzzle? está justo ahí en el suelo créeme estoy seguro que no lo lo esperará que pena que pena vamos a kid world search hey chicos ¿podéis ayudarme a resolver este puzzle? se dan cuenta que en la primera fila estaba una que dice Gist no sé quién es de cuánto así que chame no tomelo pinto Sans eso no ha hecho nada ups sabía que tendría que haber usado su cosigrama de hoy ¿qué? cosigrama no puedo creer que hayas dicho eso en mi opinión la sopa de letras es fácilmente la más difícil ¿qué? ¿en serio tío? es su revoltijo de letras facilicio facilicio no es un hueso tan duro de rober como piensas no no lo creo humano resuelve esta disputa ¿cuál ¿cuál es el más difícil? pues para mí el crucigrama ¿no? qué raro sois los dos los crucigrama son muy fáciles siempre es la misma solución tan solo rellena que gallo más raro weón tan solo rellena todas las casillas de la letra Z porque cada vez que miro un crucigrama todo lo que puedo hacer es roncar bueno amigo papyrus encuentro dificultad en lugares interesantes ayer se quedó perplejo intentando resolver el horóscopo idiota oh vean ¿qué es aquí? es una nota de papyrus humano por favor disfruta este espagueti poco que sabes este espagueti es una trampa diseñado para intentarte estarás tan ocupado comiéndotelo que no te darás cuenta de que no estás progresando pulado a fondo una vez más por el gran papyrus jeje papyrus bueno saber que el ratón algún día podrá encontrar la manera de calentar el espagueti te llena de determinación salvarlo bueno chicos y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy si les gustó por favor denle like y suscríbanse que me ayudaría mucho y pues nada nos vemos hasta la próxima chao